Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este sábado? Son las 9.31 am, sí señor, entonces vamos a conectarnos un ratico, vamos a seguir en nuestra iniciación de flauta dulce. Me presento, mi nombre es Tulio Espino, profesional del área de cultura de bienestar universitario y director de los grupos de gaitas y del grupo Vallenato. Entonces, vamos a seguir con nuestro tallercito, espero que se pongan cómodos, espero que nos acompañen, por favor, entonces vamos a pararnos de donde estemos y vamos a coger nuestro instrumento, eso quiere decir nuestra flauta dulce, acuérdense que estamos en iniciación de flauta dulce, ¿listo? Les recuerdo que eso es una campaña de la humicuidad, por tu salud y por la nuestra, por favor, debemos quedarnos en casita, ¿listo? Hoy vamos a hacer un pequeño recuento de estos talleres que hemos hecho a lo largo de esta cuarentena, a lo largo de esta pandemia, espero que también les haya gustado y les haya aportado muchísimo a su enseñanza musical, recordémonos que la flauta es un instrumento, un instrumento básico para empezar a desarrollar la música. Entonces, hola profe Judy, buenos días, ¿cómo estás? La profe siempre conectada y presente. Señor, gracias profe Judy por estar acompañándonos. Entonces, los que ya nos estamos conectando, vamos a hacer un pequeño recuento, vamos a esperar un ratico, mientras los niños, sobre todo los niños, que esta clase va directamente para nuestros niños, así que si tenemos niños en casa, tenemos nuestros hijitos, pues preparémoslos para nuestra clase. Tomo un poquito de agua, que pena. Buenos días a todos los profesores, ayer excelente, de verdad que no hubo un mejor homenaje que el que nos hicieron ayer, gracias a Maelo por deleitarnos con toda esa sabiduría y toda esa técnica vocal que tiene, canta muy bien y las canciones fueron precisas. Entonces, de verdad que yo les agradezco mucho, me sentí muy, 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 muy feliz. Me sentí muy feliz y yo creo que todos mis compañeros y todos nuestros amigos docentes también, gracias por este homenaje que nos hicieron ayer, muy bien, gracias profe Judy, gracias a todos los que hicieron parte de este homenaje. Muy bonito, de verdad que quedé muy, con ganas de seguir adelante, que esas son las cosas que nos llenan, esas son las cosas que nos dicen, no, hay que seguir adelante, hay que seguir preparando a nuestros chicos, hay que seguir dando nuestro conocimiento. Entonces nos ponemos, nos ponemos ya de una vez en marcha, muchas gracias, eso, muchos corazoncitos, muchos deditos arriba. Ok, entonces como les dije, vamos a hacer un pequeño recuento de esos tallercitos que llevamos, entonces, para las personas que de pronto por primera vez están cogiendo una flauta, hoy no nos acompaña mi hija, porque está en un taller del colegio, entonces pues, desafortunadamente no vamos a contar con la modelo, pero bueno, en otras oportunidades la podemos tener. Entonces, ¿qué debemos primero? Acuérdense que la posición es muy, pero muy, muy, muy importante para el ejercicio de la flauta. De acuerdo que debemos tener, perdón, nuestros hombros erguidos, nuestro cuerpo derecho, así sea que lo estemos haciendo sentado, como lo estoy haciendo yo en este momento, o de pie, como lo he hecho en varias oportunidades. Listo. Entonces, ya que tenemos nuestro cuerpo bien, bien erguido, la posición de nuestra, de nuestras manos, la posición de la flauta, recordemos que la mano izquierda va en esta posición, el dedito gordo, en esta, recordemos que estamos haciendo un pequeño repaso. Nuestra mano derecha, entonces, va aquí en visto, muy sencillo, entonces dice un niño, profe, pero ¿por qué no la puedo coger? Al revés, sí, al revés también la puede coger, pero resulta que, si ustedes ven en nuestra flauta, hay un huequito que se ha corrido un poquito, un poquito hacia la derecha, entonces, pues si la cogemos, al revés, el dedo meñique, este, no nos va a alcanzar a tapar bien el hueco. Esa es la posición correcta. Listo. Recuerden, 45 grados de nuestro cuerpo, y sencillo, nuestro aire tiene que ser suave, y pausado, y sonido. Suave y pausado, perfecto. También estábamos recordando, que para un buen sonido de la flauta, lo importante era hacer notas largas, tapar bien los huequitos, y empezar a hacer notas largas, ¿por qué? Porque las notas graves, las graves son un poquito más complicadas, de realizar que las agudas, y ya vamos a ver, ya vimos notas graves, y ya la clase pasada vimos notas agudas, y un tema que incluía notas agudas. Entonces, notas largas, listo, listo, obviamente yo estoy haciendo esas notas, no tan largas, las estoy haciendo corticas, pero nosotros, nuestras casitas, para ensayar, debemos hacer la nota larga, hasta que se nos acabe el aire. Que ya usted no tenga más aire, para echarle a la flauta. Recordemos también, su aire, acuérdense que es como si dijéramos, el ataque, el ataque de nuestra embocadura, como si dijéramos la palabra tú, tú, o sea, por cada nota, tú, un aire diferente. ¿Listo? Hasta ahí vamos muy bien, pues seguimos, ¿listo? vamos a mirar un poquito ya las notas agudas, de forma que estábamos viendo el taller pasado. Recuerden que tenemos, do, agudo, que no, es diferente del do grave, es la misma nota, sino que es una octava más arriba. ¿Listo? Tenemos re, para re, les recuerdo, debemos destapar el huequito de la parte de atrás. ¿Listo? Aquí se ve perfecto, con que tapamos el dedito gordo, aquí lo destapamos, y ese es nuestro re agudo. ¿Sí? A diferencia de nuestro re grave. Es el mismo re, sino que es una octava más arriba. Y seguíamos entonces con mi, acuérdense que para mi, explicaba la clase anterior, es la misma posición de mi, la misma, pero destapamos medio huequito de la parte de atrás, para que el ejercicio, para que el sonido nos hiciera, muy bien. Entonces, vuelvo y repito, mi grave, mi grave. Este ejercicio es fundamental, ahí estamos haciendo los dos mi, mi grave, mi agudo, eso quiere decir una octava más arriba, entonces ya llevamos do, re agudo mi en la misma posición solo tapando medio huequito medio huequito y eso sí el aire sí es un poquito más fuerte, acompañamos el aire, ese aire sí tiene que ser un poquito más fuerte, pero de la misma forma, no puede ser no, porque no no nos va a servir ¿listo? ¿listo niños? ok vamos para fa la misma posición de fa desapando un poquito de atrás seguimos con sol lo único que yo hago es tapar el hueco completo cuando la nota es natural y agudo destapo medio huequito y ahí nos da el sol agudo y nuestro la que es un poquito más difícil el la siempre se complica es un poquito difícil hacerlo pero como digo yo siempre la práctica hace al maestro entonces retomando ya las notas acuérdense estamos haciendo un repaso do tapamos todos los huecos re destapamos un huequito mi ya saben que destapamos el otro huequito fa sol la si y do ¿listo? do acuérdense que este do es agudo saludo muy muy especial para nuestro profe Cristóbal gracias por acompañarme y por estar aquí profe Cristóbal muy bien y ayer supe que le pusieron serenata estuvo muy agradable de verdad que estuvo muy pero muy muy agradable eso ¿listo? entonces recordemos do re para mi agudo es la misma posición destapamos el huequito de atrás y para fa para sol el paralago ¿listo? hasta ahí estábamos perfecto habíamos empezado con una canción básica que era paradero que solo utilizamos la primera parte solo do re mi y volvíamos a do ¿si? nuevamente era sencillo ¿por qué? porque estas notas graves son fundamentales y son las que causan un poquito más de complicación a la hora de que el niño vaya a empezar a tocar la flauta entonces no me sale y de pronto de sol hacia arriba si le sale porque estas notas son un poquito más fácil de realizar ¿listo? entonces habíamos hecho hasta ahí nuestra segunda parte ya incluíamos a mi a fa a sol y a la este ejercicio ya lo debemos tener claro todo ¿listo niños? les recuerdo lo que están viendo debemos tener ese ejercicio claro que era muy sencillo ¿listo? habíamos hecho también si no estoy mal los pollitos claro porque los pollitos tienen algo muy especial que los pollitos van en todas las notas de la escala de Do en forma ascendente y descendente que era uno de los ejercicios que yo había dejado para que los chicos fueran ensayando ¿listo? gracias profe Cristóbal entonces empezamos nuevamente en Do sencillo Do Re Mi Fa Sol Sol no tiene complique miren que estamos solo en notas graves y en la escala de Do no nos hemos salido de acá ahí recorremos todas las notas de la escala de Do ¿listo? de Do mayor sin saber de música niños ya nosotros conocemos una escala que es la que todos conocemos y la primordial escala de Do vamos a ver quienes nos están mirando por acá vamos a ver quienes tenemos saludo especial a todos los profes claro hay también todavía el día de decirles profes feliz día esa labor tan bonita que se está realizando sobre todo a mis compañeros de de cultura y de deporte de verdad que un abrazo muy especial un abrazo muy especial para todo el departamento de cultura y de deporte de bienestar universitario en cabeza de la profe Judy y de la profe Hanny de verdad que mis agradecimientos y de verdad que muy 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 contento de seguir trabajando con ustedes ok entonces vamos acuérdense que hacemos ya estamos con los pollitos y recorre toda la escala de arriba hacia abajo o sea quiere decir en forma ascendente y descendente listo perfecto ese es otro ejercicio que ya lo debemos tener claro listo niños sino lo que digo yo siempre vamos realizando las notas largas por favor la práctica hace el maestro no se desesperen si la flauta no le suena que es normal pero va a llegar un momento en el mismo ejercicio le está dando las posiciones de los huequitos y como taparlos bien listo entonces no hay necesidad de desesperación listo la siguiente parte si no me acuerdo estábamos con 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 sonidos del silencio si claro sonidos del silencio que ya estábamos incluyendo unas notas diferentes ya ahí si incluíamos notas agudas listo miren que ya aquí estábamos cambiando estábamos cambiando un poquito ya no de de tonalidad ya no estábamos empezando en una escala de do ok que ya estábamos recuerda que esas notas tanto grade como aguda hay que trabajarlas porque hasta como dice por ahí, hasta el médico se muere ahí notas aguda que de pronto uno pero ya tú le buscas el sonido y lo corriges que eso es eso es lo fundamental desarrollar nuestra capacidad auditiva para saber si la nota la estoy haciendo bien o la estoy haciendo mal, listo entonces ahí vamos con los sonidos del silencio y la clase pasada si no me acuerdo si no me acuerdo si no estábamos mal estábamos haciendo cóndor, eso, cóndor pasa muy bien, ya ahí estamos incluyendo otras notas alteraciones en la música como el si bemol miren es una posición que vimos en la clase pasada en el taller pasado que es diferente esta nota si no la habíamos visto si bemol es como si hiciéramos sol pero destapamos el dedito que tapa a do eso quiere decir si yo hago do es este si yo hago sol es este entonces ¿qué vamos a hacer? el dedito del medio con el que tapo para hacer do agudo lo subo y aquí nos queda el si bemol listo y también estábamos haciendo fa sostenido era la nota que estábamos incluyendo diferente a las normales acuérdese que estas son alteraciones en la música ¿listo? entonces fa sostenido si bemol fa sostenido si bemol listo para tenerlo en cuenta ¿sí? miren que ahí incluimos si bemol fa sostenido empezamos en re vuelvo y repito re fa sostenido re fa sostenido sol si bemol volvemos a la si bemol y terminamos en re hacerlo en esta tonalidad ¿por qué? pues para conocer estas posiciones pero en realidad yo lo puedo hacer en otra tonalidad diferente más sencilla inclusive para tocarla en la flauta ustedes me dirán profe pero aquí yo me lo sé de otra forma sí perfecto es más lo vamos a hacer si quieren de 3 4 formas diferentes 4 tonalidades diferentes pero hay una que es un poquito más sencilla con sol sostenido no con fa sostenido entonces fa sostenido sol sostenido ¿sí? ¿sí? la misma canción en una tonalidad totalmente diferente ¿listo? es un poquito es un poquito más sencilla sino que para poder aprender la posición de si bemol la posición de fa sostenido la posición de sol sostenido y ahí vamos mirando todas las alteraciones pues que tiene nuestra música ¿listo? entonces en el transcurso de los talleres vamos mirando muchas más posiciones nuevamente la voy a hacer con sol sostenido pues ahí hay unos pequeños errores míos pero era porque yo la tengo en la otra tonalidad pero igual ahí vamos no se preocupen por eso ¿listo? entonces ¿cuál es la idea de este taller de hoy? vamos a empezar a aprender a tocar música colombiana ¿listo? vamos a empezar a tocar no sé porros cumbias fandangos algo de nosotros así como nos gusta el reggaetón también nos debe gustar mucho niños nuestra música colombiana que es muy bella y muy rica ¿listo? vamos a hacer algo sencillo vamos a hacer déjenme para ver la pollera colorada listo hagamos la pollera colorada ¿por qué? porque están dos mayores y son las posiciones que más estamos manejando ¿listo niños? para no complicarnos con en estos momentos con alteraciones sostenidos bemoles pero bueno es algo que tenemos que aprender en en el tiempo de nuestra carrera musical ¿listo? entonces vamos a hacer la pollera colorada muy bien yo hice la pollera colorada o la pollera roja no mentira la pollera colorada así como suena colorada sin sin la D no es colorada sino colorada ¿listo? maestro yo perena y dice acuérdense nuestra primera posición va a ser DO y empezamos desde DO y dice así otra vez DO MI SOL DO SI LA SOL y RE ¿listo? lo hacemos nuevamente DO MI SOL DO SI LA SOL y RE acuérdense que ese RE lo hacemos agudo no es este sino este por eso estaba haciendo el repaso de las notas nuevamente pido mil disculpas que tengo una carraspela en la garganta pero no me he dejado hablar bien pero bueno aquí estamos entonces nuevamente DO MI miren DO MI SOL DO DO agudo SI SOL perdón SI LA SOL y RE lo hacemos nuevamente y nos devolvemos y nos devolvemos inclusive sirve como ejercicio miren que está en DO mayor no estamos haciendo algo diferente que las notas de DO RE MI FA SOL LA SI DO y nos devolvemos otra vez esa parte miren mira el RE DO SI SOL Listo Listo DO SI SOL dos y la sol mi dos y la sol mi dos y la sol mi, dos y la sol mi listo niños? para tener en cuenta esos dos y la sol mi acuerden que está acá en do mayor listo, otra vez terminamos en re cuando estemos en sol de sol pasamos a re agudo sol siguiente parte do, si, la, sol, mi listo? esa es la primera parte si? ahí ya la tenemos, vamos a hacerla lenta vamos a hacerla lenta bastante, bastante para que ustedes vayan mirando las posiciones de los deditos de nuestra flauta perdón nuevamente y empezamos terminamos en re y la segunda parte la volvemos a do terminamos en mi la tercera parte sería y sol terminamos en mi y empezamos en mi mi, sol, do mi, sol, do mi, sol, do mi, sol, re eso niños? mi, sol, do mi, sol, re vengan vengan y miramos y hacemos unos saluditos un saludo muy especial para nuestro primo Edgar Ospino que nos está viendo en estos momentos esto primo un saludo especial desde acá, desde Bogotá entonces vamos a seguir estamos mi, sol, do mi, sol, re esa parte nuevamente mi, sol, do mi, sol, re la otra parte sería fa, la, sol fa, la, re si? hacemos esa parte listo para lo que se están conectando en este momento estamos viendo musiquita colombiana en flauta dulce listo muchachos para empezar a tocar música colombiana entonces voy a hacerlo todo por parte la primera parte do, mi, sol don sol, si, re sol, si y re la segunda parte empieza en do do, si, la, sol, mi do, si, la, sol, mi la tercera parte mi, sol, mi, sol, mi, sol, re en mi termina la segunda parte en mi y el mismo comienza mi, sol, do mi, sol, re sería fa, la, re fa, la, re listo ningún complique le recuerdo a todo lo que se están conectando que esa es una campaña de la unicuidad por tu salud y por mi salud pues quedémonos en casa entonces seguimos muchachos como vamos ya tenemos la posición muy bien recuerda que hoy que estábamos haciendo era un pequeño recuento de todo lo que habíamos visto en estos en estos cuatro en estos cinco talleres listo muchachos posición vuelvo y repito posición de la flauta posición de los de los agujeros de nuestro huequito taparlos bien el aire pausado vimos notas graves notas agudas vimos alteraciones solo vimos dos o tres que fue esos fa sostenido sol sostenido y si bemol hasta ahora hemos visto solo estas tres alteraciones listo repito posición de fa sostenido sol sostenido y mi bemol listo vamos a repetir estas posiciones que no lo habíamos visto para que ustedes las tengan en cuenta fa sostenido sol sostenido y mi bemol listo ok seguimos nuevamente y hacemos nuestra canción de hoy que es la pollera coloral para flauta dulce y eso muchachos ahí está sencilla la estamos tocando en do mayor eso para no tener complicaciones vuelvo y repito la primera parte la primera parte vamos a repetirla comenzamos en do do grave do mi sol do y bajamos si la sol y mi sería la primera parte vuelvo y repito do mi sol do si la sol mi do mi sol do si la sol mi mire que estamos lo hacemos en forma ascendente y en forma descendente en forma ascendente y en forma descendente ¿listo? terminamos en re ángulo do do si la sol no eso ya la tercera parte mi sol do mi sol re fa la re ahí están las posiciones ¿listo? un saludo especial para Paula García que también está con nosotros entonces Paula super que estés aquí con nosotros que nos estés acompañando en este sábado después de una linda celebración que tuvimos ayer pues les cuento para los que no no saben los estudiantes de un minuto o los hijos de nuestros colaboradores pues ayer hubo una pequeña celebración obviamente virtual de una serenata espectacular que nos hicieron entonces muchas gracias nuevamente a la profe Judy muchas gracias a Maelo muchas gracias a todos a todos los que estuvieron vinculados con 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 ese detalle que en realidad fue muy muy bueno nos llenó mucho entonces muchas gracias seguimos listo entonces ya lo tenemos vamos a hacer esta canción ya la debemos tener para la para el próximo taller ¿listo? que es muy muy sencilla vuelvo y repito la pollera colorada en flauta dulce ¿listo? vamos a repetir por última vez la posición para que ustedes ya tengan las posiciones claras ¿listo chicos? ¿listo muchachos? recordemos que esta es tutorial iniciación taller para flauta dulce estamos iniciando en nuestra educación musical con flauta dulce voy a hacerlo completo y ya otra vez volvemos a decir la nota ¡Gracias! de las Música Ese es el ejercicio del día de hoy Para que por favor lo vayamos ensayando durante toda la semana Les recuerdo que por lo menos 15 minuticos Antes de empezar a tocar la flauta Vamos a hacer 15 minutos de notas largas ¿Listo? 15 minuticos, no es mucho Niños, no podemos estar en nuestra casa Dos horas con la flauta Porque entenderán que el sonido primero no Este sonido no es agradable ¿Listo? Por eso notas largas en cada posición Para que el sonido nos mejore cada día más Pues yo las estoy haciendo rápido Pero ya ustedes saben Que son notas largas hasta donde nos alcance el aire ¿Listo? ¿Listo? Muchachos Muchas gracias por estar aquí Por compartir con nosotros Pido mis disculpas Estoy un poquito afectado de la garganta Pero bueno Aquí estamos en esta bella labor Entonces nos estamos viendo en nuestro próximo taller Por favor recuerden que esta es una campaña de la U me cuida Por tu salud y por mi salud Debemos quedarnos en nuestra casita muy juicioso Recuerden que les habló Tulio Ospino Profesional del área de cultura De bienestar universitario Universidad Minuto de Dios Entonces muchachos se me cuidan Chao chao Muchos deditos arriba Muchos corazones Muchos link Y bueno Estamos atentos a cualquier inquietud Muchas gracias Y nos vemos La próxima Gracias